Se retoman nuevamente los trabajos de construcción en la sala de archivo del hospital Dr. Aníbal Murillo Escobar, así lo manifiesta el ingeniero encargado de la obra. Ahorita lo que estamos haciendo es el techo del hospital, estamos trabajando en lo que son las tijeras y posteriormente de eso vamos a trabajar en lo que es el piso y lo que es el pulido. ¿En cuánto tiempo más o menos se tiene previsto culminar este trabajo? Pues lo del techo, lo más, unas tres semanas para poder culminarlo. ¿Se cuenta con todo el material para poder terminarlo? Sí, lo que es el techo pues sí, se cuenta con todo el material y pues la mano de obra que lo está desarrollando ahorita. ¿El personal es suficiente? Sí, correcto, el personal es suficiente y creemos que vamos a cumplir con los tiempos de entrega. Sí, acuérdese que también lo de la pandemia afectó bastante, ¿verdad? Eso nos atrasó el tiempo, aparte de eso que se hicieron los pedidos también y la gente de Alutech nos hizo las entregas un poco tarde debido también a lo de la pandemia. ¿Han tenido reclamos ustedes personalmente por esta construcción que estaba detenida? No, hasta ahorita no hemos recibido ningún reclamo, ¿verdad? ¿Los trabajos que están haciendo junto con la municipalidad y quién más participa? Pues se hizo una donación, ¿verdad? De empresa privada y lo que es la municipalidad con lo que es la mano de obra y la logística. ¿El mensaje a la población que pues ya días esperaban esta sala de archivos? Pues mire, estamos trabajando, ¿verdad? Por parte de la municipalidad estamos trabajando en ese proyecto y en otros proyectos para que la población pueda contar con una nueva sala para lo que es el hospital y también con los otros proyectos que están trabajando con lo que es lo que es el parque que hace poco se entregó y también los demás proyectos. Ya un 100% ingeniero, ya una vez terminada con todos los detalles, ¿cuánto podemos decir que le falta a esta sala? Pues ya terminando lo que es el techo, solo faltaría como le digo lo que es el piso, lo que es el repello y entregaríamos, ¿verdad? O sea que estamos hablando que ya con el techo un 80% terminada la obra. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Ayuela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!